Bueno, este día estamos acá. ¿Su nombre? El nombre de mí. ¿La muchacha cómo se llama? Se llama Claudia Hidalia. Bueno, estamos acá con la familia de Claudia Hidalia, una madre que dio a luz en la granja de Izalco, cuatro meses de que nació ese bebé. Su familia no sabe nada. El estado de salud del bebé, dicen que es un poco inestable porque nació prematuro. No saben si está bien o está mal. No saben de su hija. Y aquí Movir ha hecho una gestión gracias a una asociación humanitaria que nos está apoyando con estos víveres. Así que llamamos a todas las mamás de personas o papás de mujeres que hayan dado a luz en el penal para que también se contacten con Movir porque tenemos todavía paquetes para poderlos repartir a ustedes. Esta es una ayuda de Movir y de la Asociación Humanitaria de Alemania para Refugiados de Centroamérica.